Teodolio 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 ¿Quién es que anda ahí? Teodolio Vea, yo no sé por qué es tan atrevido Teodolio Ve, ve, ahora sí Ya se va a formar el problema Vea, es que yo no entiendo usted por qué es tan atrevido Dígame, pues, pues ¿Qué es que yo te he hecho? Vea, como es que yo subo en estado a mi WhatsApp y usted coge y se lo lleva Vea, y lo peor, lo recorta y lo pone con las mismas letras Vea, eso es normal, la mayoría de la gente anda haciendo eso, vea, ven en el estado suyo, lo copian y lo suben el mismito. Teodolio, pero según como la gente hace eso, usted también lo va a hacer. Vea, yo no le veo nada de malo ¿Cuál es la maldad que yo copio en el estado? Si una gente se tira del estado de pato, usted también se tira. No, es que eso es otro cuento, ¿quién lo va a hacer? Vea, a quien me hace el favor y ese estado lo va a hacer, ahorita eso mismo teodolio lo baja Pero, pero ¿y por qué? Vea, hay que... ¿Por qué apenas? Porque te den la gana, yo lo voy a bajar ¡Cris! Vea, ese estado luce más en mi perfil que en el suyo. Es como si yo tengo más gente con el suyo. Vea, váyase de aquí, que no... Vea, usted, bájese, no, porque te lo va Vea, Odulio ¿Qué es lo que pasa con el bendito WhatsApp que le estoy escribiendo y no me responde? Vea, vea Mira, mira Y hábleme mejor suave porque ando mejor diciendo Mira, todo es problema ahora Vea, usted me... ¡Hábleme suave! Bueno, sí señor, usted me escribe y pretende que yo inmediatamente le responda Así es, hasta que el escriba responda Hay dos problemas aquí, hay dos problemas porque... A ver, yo tengo donde tengo mi teléfono Yo no sé, usted tiene que buscarlo inmediatamente porque me escucha Pero si era tan urgente, ¿por qué no me marco? ¿Por qué no me llama? La gente tiene la costumbre ¿Qué es que usted no tiene que ver con eso? Si no, como el escriba responda Él es lista de ir a con otra persona Colocando el estado ajeno, así como se robó el mío ¿Qué? Estoy dejando las aguas ahí quieto Ay, señor Este del suelo se la pasé robando el estado Vea, pero... Vea, la cosa es Si ustedes son buenos para... ¡No me aporte! Vea, ustedes son buenos para pensar en las ideas y en cosas para escribir en los estados Si quieren los máquinas trabajando Sí, por eso, pero si ustedes son buenos para escribir esas cosas Un día soy una cañita Yo para que voy a trabajar en lo mismo Sencillamente lo bajo y lo coloco a mi gas Vea, si otro yo compro una máquina bailando ahí Y usted... Vea Vea Vea, ¿saben qué? Váyase desde aquí ¿Por qué le gusta copiar lo ajeno? Vea ¿Y qué pasa aquí con usted? Es el vacío Es que está alejando mucho a él Viene el uno a reclamar que es porque yo he copiado un estado Viene el otro a reclamar porque no le respondo Cuando le escriba, respóndame el teléfono de inmediato Ay, sí Aquí estoy viendo ese... Y usted lo está copiando así Vea Y usted lo está copiando así Háganme el favor y se me van de aquí Que viene alguien Encuéntrate escándalo Y no me compras una mail Y mejor que no venga Que así como estoy Vea, eso es normal Salimos de mal Ahora todo el mundo anda copi-paste ¿Y yo qué tengo que ver con copi-paste? Copi-paste Sino que el estado... No está bien copi-pasta no El estado lo va a hacer Si no tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos un problema Ve, 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 ve Y le voy a decir algo Cuando yo le escriba Responda a mi cama Tener problema Vea Pero esta gente